Mi compa, que la padeza mora, la que está bailando sola, me gusta pa' ti. Vela, ella sabe que está buena, que todo lo anda mirándola, como baila. Me cerco, y le pido un cerro, todo más nos pido sin cerro, solo intenta y sol. Me dije, voy a contar de tu cabilla, que en unos días más es el día. Me dijo, que soy muy loco, pero le gusta que ni un barco conmigo actúa. ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Chao, chao! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Báilale, Acaele! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Aquí va, mija! ¡Báilale, Báilale! ¡Báilale, Báilale! ¡Bravo! Mejor que te soploma fuera.